Y bueno, con el regreso a la escuela, muchas veces nos olvidamos de reciclar los útiles escolares de años anteriores y terminamos tirándolos a la basura. Pero hoy Martín Amado nos trae varias ideas para darle un nuevo uso a estos elementos. A ver, Martín, platicame. Vamos a usarlo en decoración para la habitación de su niño o niña, señor, en casa. Porque en este caso vamos a utilizar crayolas o crayones que siempre tenemos cada año escolar. Y lo vamos a convertir en un recipiente para organizar incluso el escritorio. Mira qué lindo luce. Vamos a comenzar con una lata de metal bien económicamente, incluso puede ser una lata de vegetales que uno tiene en casa completamente vacía. Y vamos a revistar, revestir la parte de afuera con cinta de doble cara. Luego simplemente, sucesivamente vamos a pegar los crayones alrededor de esta manera. Mira, está para el cuarto de tu hijo divino. Así que es algo súper fácil que los niños en casa pueden hacer con usted en casa. Miren qué lindo luce. Y para una franga simplemente vamos a colocar una liga por la parte de afuera de esta manera. Ok, para que se quede pegado. Oye, ¿con el libro? Con el libro. Vamos a utilizar una repisa. Primero que nada, papel de regalo. Vamos a revestir o envolver el libro por la parte de afuera de esta manera. Así que incluso si el libro está un poco dañado, no se preocupe porque queda completamente nuevo. Miren qué lindo luce. Puede incluso complementar el color de la habitación. Y vamos a utilizar este soporte de metal muy importante para agarrarlo. Para ponerlo en la pared. Cortamos las correas por la parte de atrás y vamos a usarlo como un organizador para la pared. Compramos una plancha de madera o plywood, lo colocamos por la parte de atrás para tener un fondo más rígido. Y luego con unos tornillos un poco más largos como ven acá, simplemente lo atornillamos directamente aquí en la pared, Mónica. Y para los peluches, para las herramientas de deporte. Para el puerto de Sunil, ¿verdad? Miren qué bonito. Para que no esté tirando cosas, para estar reciclando. Muchísimas gracias, Martin, por estos consejos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya llega un nuevo día Jason Statham, uno de los veteranos.